¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ah 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 pero ah ah ¡Hey! ¡Diáko guys! ¡Hanlo guys! ¡Diáko! ¡Sreshta a castote! ¡Hanlo guys! ¡Hanlo guys! ¡Diáko! ¡Sreshta a castote! ¡Tuma a ná kicú bolo oké! ¡Gás! ¡Diáko! ¡Tuma a dar kCe díkha a cibolet ¡Cubhoye gáchez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!